Y en Bogotá la Policía Nacional recomienda a todos los ciudadanos que tengan mucha precaución al momento de movilizarse por la ciudad. Nuestra colaboradora Yomari Benavides nos cuenta. Un cordial saludo para todos ustedes. Les cuento que el presidente Doris Manosalva, jefe de prevención de la Policía Nacional en Bogotá, nos da recomendaciones de lo que debemos y podemos hacer en el día de hoy que se presentan marchas en todo Bogotá. Nosotros invitamos a los ciudadanos a que nos informen de manera oportuna cualquier situación, que no tengan ninguna situación particular en tomar el servicio de Transmilenio, el servicio público, el servicio de taxi, el servicio público que van a tomar de transporte. Para eso estamos buscando nosotros garantizar como Policía Nacional. También invitamos a la ciudadanía que nosotros tenemos habilitados el 1, 2, 3, las redes de apoyo, la red de participación cívica. Tenemos todos los canales de comunicación como Policía Nacional habilitados para que cualquier situación en particular que podamos determinar y encontrar que sea de necesidad y urgencia conocimiento, lo pongan en contexto de la Policía Nacional. Estaremos informándoles lo que pasa en el transcurso de estas marchas el día de hoy. Recuerden que esta es una alianza informativa entre Impacto TDN y Noticias RPTV. Informa desde Bogotá, Yomari Benavides. Yomari, gracias por este informe. Vamos a regresar a esta hora, ya son las 11 y 41 minutos de la mañana.